Internacional, Canadá. Imagen sagrada destrozada en la Catedral Católica Ucraniana en Canadá. El rector de San Volodymyr y la Catedral de Olga de Winnipeg dijeron que están devastados después de que la estatua de San Vladimiro I de Kiev fuera encontrada decapitada el martes 21 de mayo. La cabeza junto a otras piezas de la estatua todavía están desaparecidas. Padre Michael Vujachok es pastor de la Catedral de la Archieparquía Ucraniana de Winnipeg. La estatua era un hito de la parroquia, era amada por los feligreses y además había sido creada por un escultor local, Leomol. Es especialmente devastador porque la estatua había sido bendecida por San Juan Pablo II durante la visita a Winnipeg en 1984, agregó el padre Vujachok. La policía ha sido informada del incidente, que describieron como vandalismo y robo. Todavía no está claro quién cortó y robó la cabeza de la estatua y partes del bastón. Funcionarios de la iglesia dijeron que los residentes de un hogar de ancianos informaron que los adolescentes jugaban alrededor de la estatua el lunes por la noche, mientras que los residentes de un complejo de apartamentos detrás de la estatua informaron haber escuchado un ruido de molienda el martes por la mañana.